¿Cómo están? Bienvenidos a su programa de Locas Enamoradas, donde la mujer no tiene censura. Yo soy Mariana y me da muchísimo gusto estar un programa más con todos ustedes. Y por acá mi justiciera, no sé qué tanto anda haciendo. Es que mira, tengo que darle... ¡Ah! ¡Oh! Hola, ¿cómo están? Ahora te cuento. A ver, ¿cómo está mi justiciera? Yo muy bien, muy buena. ¿Y tú? No, yo muy bien, gracias. Hola, Vero. Y Vero, ¿cómo estás, Vero? Muy bien, aquí muy feliz, aquí de... Oye, por cierto, les deseo lo mejor a todos los que entraron a su curso escolar ya. Todos nuestros niños. Ay, sí, ya. Y a las niñas también. Y a las niñas también. ¿Pero qué trae que usted se va a maquillar o...? No, 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 pero primero, voy, déjame saludar a mis mujeres hermosas. Hola. ¿Eh? ¿Qué no? ¿Ya pasó la hora del maquillaje o qué? ¿O cómo? Por favor, déjame saludarlas y después... Está bien, pues haga lo que quiera. Hola, mujeres hermosas. Recuerda, si te lastiman, te engañan o te mienten, llámame. Pronto iré. Soy lajusticiera.g. Ahora sí me puedo pasar el maquillaje que, mire, ando medio brillosita por acá, ¿no? No, 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 es que no tiene que ver con el maquillaje. No tiene que ver. Pero, pero, ¿cómo es una bolsita de maquillaje? Sí, mira, mira, así, es que son... Voy a tirar las piedritas. ¿Cuáles piedritas? Ah, no, esto es el lápiz del labio. No, no, no. A ver, enséñenme, por favor. Están un poco polvos. Acá hay otro lápiz del labio. ¿Qué es eso, posticiera? Acá hay una moneda. No, no es esto. ¿Y a mí no sale con el huevo? Todos los días. ¿Eh? Todos los días no sale con el huevo, ¿no? Bueno, esto, esto, esto se llaman runas. Ayaja. ¿Qué es eso, posticiera? Runas, y entonces uno puede, este, tirar la suerte. O sea, usted lee las piedritas. Yo leo las piedritas, claro. Son unas piedritas un poco toscas, ¿verdad? Pero, pero si las leo, tengo. Son como muy, muy antiguas. Oigan, quiero que... Pues sí, lo que pasa es que esas son, este, del siglo XII. Oiga, ¿y esto qué significa? La garra. A ver, déjenme decirles, ¿no? Está muy oscura tu vida. Está, a ver, esto no es, esto no es una runa, mi justiciera. Quiero decirles que... Hay hasta lombriz. Vamos a hablar hoy de runas, pero esto no tiene nada que ver, porque las runas son letras de un alfabeto. Pero esas también tienen letras. Estas no tienen nada. Bueno, usted, ¿por qué no las ve? Estas son piedras que agarró de la maceta. ¿Traen hasta las lombrices ahí? No, no. Que quieran las obviadas. Bueno, pero esas... ¡Ay, qué cosa! No se puede. Siempre me andan ventaneando. Y no tiene nada que ver con el programa, ¿eh? Estas son runas, son piedras de la maceta. Bueno, pero también puedo verlas. A ver, a ver. Acomodaron tres abajo y tres arriba. No, son cuatro, que cinco arriba y tres abajo. Imagínese, usted tiene el número ocho ahí. A ver, justiciera, ¿esta qué significa? Esa significa que, bueno, como que andas un poquito mal de lana. Sí. No, o sea, ¿qué no? Sí, sí, sí. Porque esta salió así chiquita. La otra estaba negra, grandota. Anda, anda, anda inventando. Aparte, todas negras. ¿Qué es eso? Bueno, pero es que yo las puedo ver de otros colores. Con la conciencia. Es que soy daltonica. Pero bueno, nuestras redes sociales ya para irnos ahora sí bien con nuestra invitada, caray. Ay, no, bueno, en Facebook de Locas Enamoradas y en Twitter. Ay, me veo enojada que usted hiciera. Sí, porque se burló de mis piedras. Arroba Enamoradas TV. Oigan, comuníquense con nosotras. Ya regresamos con una especialista, una verdadera especialista. Claro, yo no. Y limpiecitas y bonitas. Y limpiecitas y bonitas. No se bañan. Locas Enamoradas. Deja que la imagen alcance tus oídos. Radio TV Tinto MX Radio TV Tinto MX Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa Alfonso Reyes, ciento noventa. Alfonso Reyes, ciento noventa. Radio TV Tinto MX Radio TV Tinto MX Deja que tus ojos nos escuchen. Deja que la imagen alcance tus oídos. Radio TV punto MX Radio TV punto MX La Radio TV Radio TV Radio TV Locas Enamoradas Oigan, pues después de las predicciones con las piedritas de aquí de mi justiciera diciéndole, a ver, o qué, una, ¿qué te dijo? Que me quedé bien preocupada, que muy oscura mi vida y que sin dinero, justiciera. Sí, pero. Sin dinero y más oscura su vida, ¿cómo le hacemos? Bueno, pero ¿por qué no me cree usted? No, pues, por... Hombre, yo tengo una visión de águila mucho más allá. Oiga, ¿sabe qué? Mejor, ¿qué creen? Que trajimos mejor a una especialista en rumas. Me parece perfecto. Es más, yo le enseñé a ella. Ahora resulta, déjenme presentarla. Ella es Teba González. Muchas gracias, Teba, por estar con nosotras. Bienvenida. Bienvenida. Gracias. Y muy contentas de que nos hables de este tema de las runas, porque de pronto... Sí, claro. De pronto, fíjate que yo tengo una amiga que es tarotista y al final de la lectura del tarot siempre me saca una runa. Y entonces me lee y me dice y tal, tal. Pero nunca me han leído las runas como tal. ¿Ves? Entonces, ahora que le encontré en este grupo de las mujeres con alas, que les mandamos muchos besos. Ah, sí, 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 muchos besos. ¿Cómo me divierto? ¡Ay! ¡Ay, nos van a fotografiar! Ya empezó la parte... ¿Ya viste? Eso es lo que me hiciste tú. Yo también hago ese tipo de... Es la magia. Ya ves, de va a traer... ¿No vieron este destello? Mi parte de brujería también. La parte de brujería. Sí, porque pues... Es que hay muy... Mi maestra. Mi maestra. Esa es la es. ¡Hola! Hay mucha bruja aquí concentrada, entonces algo pasó aquí con el foco. Pero bueno, concentrémonos más bien en... Platícanos de dónde vienen las runas. Yo sé que son... Vienen de algún alfabeto. Sí, es un alfabeto que viene de los vikingos. Lo usaban para tener contacto con los dioses. La runa significa secreto o susurro. Eso significa... Viene de la palabra runar, de los vikingos. Y ellos los utilizaban para consultar con los dioses si sus cosechas estaban bien, si el amor les iba a llegar, si... O sea, como que lo usaban mucho de consulta de oráculo. Ok. Esas son las runas. Porque me decías ahorita fuera del aire que no es precisamente como el tarot, como las cartas... No, lo que pasa es que no... Que van viendo el futuro, ¿no? Es como el hoy ahora. Ajá. Las runas te hablan de tu presente, de cómo estás en este momento y qué decisiones tomar. Cada una tiene un significado, así como mi querida... ¿Verdad, verdad? Así como las piedras... Así. Sí, sí, sí. Exacto. Pero aquí ellas te guían. Te van a guiar de alguna manera para que tú lleves tu vida y tomes decisiones buenas. Te hablan de tu presente. No te van a hablar de un futuro, ni te van a decir si te pone el cuerno, si te engaña. No. Pero digamos que de... Perdón que te interrumpa. De alguna manera en el... Ya ves. No, no. La magia está. Ay, claro que sí. En el momento que dices el hoy, digamos, como que le da un camino o una visión... Una guía. Una guía para ver qué sucede o cómo proceder más adelante. Exacto. Es eso. Es como una guía. Es una guía. Precisamente, ¿no? Exacto. Es como decir, de aquí puedes estar... O sea, checa, pon un punto rojo en esto o por ahí vas bien o por ahí te estás equivocando, ¿no? Como para ver hacia dónde vas. Hacia dónde te vas a ir. Oigan, ¿de veras esto ya me estás sacando? ¿Qué pasa, Floreacio? ¡Ay! ¡Usted no está sacando! ¡Abra, cadabra! ¡Ah! Ya ves que sí. Sí, le digo que es mi maestra. Es que no me cree aquí ni aquí. Esto, vamos a ir un pequeño corte para ver qué está sucediendo en esta cabina. Pero no se vayan. Regresamos rapidísimo. Pero es que con el corte no lo vas a solucionar. En Facebook de Locas Enamoradas. Y en Twitter. Arroba Enamoradas TV. ¿Y tus redes sociales se van? Estoy en como Deva Shakti en Facebook y Twitter aún no tengo. Bueno, pero ahorita arreglamos este asunto porque aquí hay, les digo, demasiada energía. Ya regresamos, no se vayan. ¿Y eso qué? Locas Enamoradas. Deja tu imagen, alcance tus oídos. Radiotv.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes, ciento noventa. Alfonso Reyes, ciento noventa. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 de tu vida? Mira, te voy a platicar un poco, bueno, les voy a platicar como un poco, mi familia es como mucho de Buda, meditar, tengo un abuelo que en paz descanse, que es mazón, mis papás, mi papás se dedica mucho a la meditación, tengo unas tías que son súper brujas, ya sabes, entonces ellas, como que vas viendo de chiquita. Ya vienen tu ADN. Exacto. Y vas viendo y dices me gusta, eso yo lo quiero, mi abuela era vidente, entonces como que toda la familia ya lo traemos mucho. Claro. Entonces cuando mi papá me dice, oye, mira, ven, hay esto, y ahí voy, ¿no? Que meditación, yo medito desde los 10 años, entonces le estoy enseñando, tengo un bebecito de 8 meses, le estoy enseñando también a meditar, a mi esposo igual, entonces ya lo traigo, y como que lo esto místico así, me encanta, me fascina, las runas, cuando yo las vi dije, wow, yo quiero estudiar esto, ajá, exacto, yo quiero estudiar esto, quiero esto en mi vida, pero yo lo hice para mí, ¿sabes? Ok. O sea, como que en ese momento ya sabes, tienes 18 años y lo único que estás pensando es, ay, el novio, porque... Claro, me va a dejar, me va a dejar, voy a seguir, me voy a casar. Exacto, ajá, me voy a casar con él. Claro. Y entonces dije, yo las quiero para mí, pero cuando las empecé, dije, quiero que todo mundo las conozca. Pero tú empezaste, tú empezaste no con runas, ¿empezaste con qué? No, yo empecé meditando. Empezaste meditando, ajá, empezando meditando, luego tomé cursos de metafísica, luego tomé cursos para limpieza vibracional o de energía, luego tomé cursos de runas, ahora estoy estudiando hebreo, entonces ando como... Que yo creo que más bien te seguiste preparando, porque yo creo que eso son dones que ya los traes. Totalmente. Y nada más como que los vas... Te preparas mejor. Sí, totalmente. Sí, está dejando que tu inconsciente surja. Habla. Ajá, que él hable. Claro. Y que él me guíe, ¿no? Por algo estoy aquí con ustedes. Claro, por supuesto. Y así, con mi mentora. Ah. Gracias. Sí, sí, es la única que me lo reconoce. ¿Sabes qué? La mentora de los chinos de chocolate, porque a mí me llenaron las manos de tierra. ¿Qué le hacemos? ¿Qué? Puro cuento. Voy a renunciar. Chalatana. Pura charlatanería. ¿Qué? No, no, con Deba no, con Deba no tenemos nada hecho en la tabla. Nada, por eso. A ver, entonces. Cada una tiene un significado. Cada una tiene un significado. Y te va, es como una guía. Es una guía. Que te va diciendo hacia dónde. Hacia dónde ir. Bueno, así. Podemos hacer como una pruebita. Claro. Si quieres hacemos una, nada más de aquí, de una pregunta. Ok. Y ahorita nos acomodamos. Para hacer la consulta. Ah, a vero. Sí. Ay, no, a mí no. A ti no. No. Es que tú ya te lo sabes. Sí, yo me las leas, pero quiero que a ver, que me las leas, a ver cuánto has aprendido. Bueno, ahorita le damos una lectura diferente a cada una, ¿no? Claro. Porque hay diferentes tipos de lectura. Sí, hay diferentes tipos. Incluso también pueden hacer preguntas de sí y no. Ok. Entonces, también podemos hacer. Podemos hacer una prueba preguntando, por ejemplo, del, a mí me gusta preguntar en general de, por ejemplo, del país, de la situación del país. Ah, bueno, eso. Sí, sí, sí. ¿No? Ahora, es importante saber la diferencia de preguntar y consultar. Ok. En las runas no puedes preguntar como en el tarot, por ejemplo, ¿no? Que te dicen, oye, a ver, dime, ¿cómo está el país? Y te van a decir, mira, pues hay una situación así, bla, bla, bla. No. Las runas, tú tienes que consultarlas. ¿Cómo consultar? Decir, oye, ¿sabes qué? Quiero que me platiques de acuerdo, ¿cómo está el país? Ok. Es muy diferente de qué pasa con el país a cómo está. Ok. O sea, es la diferencia de consultar y preguntar, porque las runas no te van a contestar así de ya, ¿no? Bueno, entonces mejor hagamos una pregunta mía personal, o sea, más, más sencillo, porque si no nos vamos a meter en camisa. Sí, exacto. Entonces, ¿qué tal? Ya, ya tengo mi pregunta. Ya tienes tu pregunta, igual así. La mete tu manita. Siempre tiene que ser una bolsita color rojo o puede ser de otro color. No, puede ser de cualquier otro color. Sí, porque el número siete para las vueltas. Pues mira, el siete siempre ha sido como muy mágico. De acuerdo a la numerología, porque también estudié numerología. Entonces, de acuerdo a la numerología, el número siete es un número cabalístico. Exacto. Cabalístico, es un número de líder, de liderazgo, de muchas cosas que te pueden... Es un número brujo. Es un número brujo. Es un número brujo. Es un número de conocimiento anterior. Sí, cómo no. A ver, entonces igual, sóplale. Ajá. Ajá. Piensa en tu tema. Ok. Y quiero que saques tres. Ay, perdón. Uno, dos y tres. Boca abajo. Boca abajo. Ok. Entonces, ahorita no lo puedo ver aquí, pero ahorita se las enseñamos. Ajá. Este... Una. Bien concentrada. Súper concentrada. Muy bien. Y tres. Perfecto. Ahora, este tipo de consulta que hizo ahorita, Mariana, habla de tu pasado, por ejemplo, cómo estás en este tema. Ok. No nos lo ha dicho, lo vamos a averiguar ahorita. Este, cómo estás en este momento y qué necesitas hacer para llevar de una mejor manera a tu vida. Ok. De acuerdo a este tema. ¿Te lo digo? Sí. O el tema es un proyecto de trabajo. De trabajo. Ok. Trabajo. Vale. Mira. Esta runa es la runa que se llama Ingus. ¿La puedo mostrar? Sí, claro. A ver. Ingus habla del movimiento de un cambio total en tu vida. Totalmente. Este proyecto lo venías pensando durante mucho tiempo. Sí. Y apenas en este momento lo estás concretando. Ok. Dudaste. Tuviste como tus... Tu sí, ¿no? Y no sé qué. Y tienes, si te fijas, es la runa de Cano que es apertura, pero ya está invertida. Entonces, apertura y cierre. Entonces, estabas como muy dudosa entre si era el mejor proyecto o no. Ok. Vale. Ok. Ahorita, no, hombre, te salió la runa de la iniciación. Entonces, estás por emprenderlo. Esta es Perth, si quieres buscarla también ahí donde tú gustes. Creo que aquí se ve mejor. Entonces, le voy a enseñar otra vez. Esta fue la primera y es la segunda. Exacto. Perth significa iniciación, significa apertura de caminos, todo lo que es místico. O sea, no es nada de casualidad lo que te está pasando en este momento. Estás abriéndote a todo esto. Tú, tu vida, tu energía, todo se está abriendo a este momento. Entonces... ¡Ay, qué emoción! Y la tercera. Y la tercera, fíjate, es Cano. Es apertura total. Ahí está. O sea, que le salieron a Marianita puras buenas. Puras muy buenas. En mi proyecto muy bien. Abre tu energía, abre tu mente, confía en ti. ¿Qué? Así, con toda la seguridad del mundo, toma esta decisión y va. ¡Aviéntate! ¡Ya está! ¡Como el borras! ¿Saben qué? ¡Como el borras! ¡Te avientas como el borras! ¡Ya les doy la... No, no es cierto! Y si no te avientas, yo te empujo. ¡Ah! Déjenme firmar y ya, 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 ya. Pero... Sí, vas. Vas, vas, vas. Con todo. Con todo. ¿A qué va? Sí. Buenísimo. Oigan, vamos a ir a un corte en lo que nos acomodamos para, para que le hagas, este, la lectura. La lectura, a ver, ¿no? A ver, sí. ¡Emocionante! ¡Ah! Esa es la que le preocupa, fíjate. En la... En las redes sociales. En Facebook de Locas Enamoradas y en Twitter. Arroba Enamoradas Deve. Y en Facebook solo Deva Shakti, por favor. No se vayan. Estamos grabando las... ¡Oye, está muy bien! Locas enamoradas Radio TV.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa Alfonso Reyes, 190 Alfonso Reyes, 190 Radio TV.mx Deja que tus ojos nos escuchen Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV.mx Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV.mx Radio TV.mx Radio TV.mx Locas enamoradas Oigan ya nos adelantamos un poquito Como dice Deba Tiene que darle siete vueltas Ya me estoy preparando aquí Pero aquí siete vueltas Le sopla Y saca Doce Doce runas Y las formas Es que no se ve en la cámara Una pregunta Deba Cuando meten la mano No se sabe exactamente Si están al revés O al derecho No se sabe Entonces Si al sacarla y ponerla Está boca arriba O sea De estar Porque Por ejemplo Mariana la sacó boca abajo ¿No? O sea que si la vida puede voltear Que si al ponerla Ah pero es que se siente Se siente Ah bueno Se siente donde está el El simbolito El simbolito Entonces se tienen que sacar Al revés Al revés O boca abajo Como quien dice Muy bien Era hacia acá ¿verdad? Ajá A ver ¿Dónde empezaste aquí? Ahí está Empecé por acá ¿Hacia acá? ¿Está bien? Le salió un círculo Medio choco Pero bueno Sí está bien Ay qué barbaridad Sí Hay que agarrar el compás ¿Dónde empezaste? Por acá Empecé por acá Y así Ok Vale Entonces vamos a empezar La primera es Isa Es la runa Isa Que significa como para En la casa Porque cada una Tiene como una casa Y entonces habla De diferentes aspectos De la vida de Vero En este caso Habla de salud Ahorita estás Completamente En un momento De buena salud Sin embargo Te dice que por favor Cheques toda esta parte De ¿Has hecho yoga Alguna vez? Sí Sí Ah ok Con razón Sí hago Y me mareo Entonces estás totalmente Por cierto No sé porque me mareo Mucho en el yoga Y te mareas Ok Necesitas hacer Mejores respiraciones En tu yoga Porque de salud Te ves más o menos Bueno no Más o menos A lo que voy Es que no tienes Alguna enfermedad Que te Que ahorita me salga Así de pronto Entonces habla de respiración Tienes que tomar Mucha respiración Hacer bien tus ejercicios Trata de inhalar Exhalar De pronto O sea habla como Me habla mucho De tu sistema respiratorio Entonces toma esa respiración Oxigénate Oxigénate ¿De qué modo? Dagas Dagas es la runa del cambio Estás en un momento ideal Para invertir en algo que tú quieras Ok ¿Sale? Si tienes ahorro Si tienes ahorro Si tienes algo Hazlo Inviertelo en este momento Estás en muy buen momento ¿Solamente es en el tema de dinero O también la inversión Emocional? Este es dinero Este es dinero Como voy en diferentes aspectos Salud Dinero Y así Ahora vamos con la familia Que es Lagos Estás fluyendo En tu familia Empiezas a fluir De una manera Muy buena Hay comunicación Hay alegría Hubo como ciertas Peleas Y ahorita ya empieza Otra vez a tomar el cambio Empiezas a tomar Tu ritmo de familia Es algo que siempre A todos nos preocupa Si Ahora te salió esta En sueños ¿Has tenido algún sueño raro Que te perturbe muchísimo? Ahorita no se me viene No lamenta Pero si he tenido sueños Si Sueños raros Raros Pesadillas un poco Ahora lo que tienes que hacer Trata de tomar De poner un vasito Con agua Al lado de tu cama Para que absorba Todas esas pesadillas Porque aquí Me está marcando Como de sueños Pero como muy turbio ¿Sabes? Como muy así Y entonces eso Te está afectando Toda en esta parte De respiración Porque te exaltas ¿Sabes? Entonces necesitas Relajarte Pon eso del vaso Con agua Te va a servir ¿Por algún motivo? ¿Son esos sueños? No Mira Los sueños son como Deseos del inconsciente Pueden ser premonitorios O sea Viajes astrales Viajes astrales Claro Despegue Agua en mi Agua del lado izquierdo De tu bro En tu cama Y al día siguiente La tiras Ok ¿Sale? Puede ser que esté En una apertura emotiva Y una apertura Mucho más grande Y entonces por eso Todavía no he interpretado Los sueños Ahora Cada una De las que estás Leyendo Es que ustedes no ven la formación Pero es un círculo Son doce Y es un círculo Entonces cada una Está como en una casa Quiero entender Ajá Y cada casa Es un aspecto de tu vida Salud Dinero Trabajo Bla 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 Ok Entonces seguimos con Ahora vamos con Relaciones personales Pero Que no es tu familia ¿Sabes? Sino las que están cerca de ti Vas a tener Muchísimas amistades cerca Que van a querer Algo de ti No me refiero a amor Calma Me refiero a A todo lo que tú Traes en mente A lo que tú te dedicas O sea Se van a acercar a ti Y yo Oye pero Cuéntame ¿Qué haces? Que no sé qué Depende de ti Si tú les cuentas Si tú te haces Los haces Partícipe de tus proyectos Ya solo depende de ti Es gente buena Es gente amistosa No O sea No hay nada como De envidia No Eso es como muy Ahora Ajá En la parte del amor Estás Amor a ti misma Ojo Amor a ti misma Estás en un momento En el que No sabes Si vas O vienes Te sientes un poco Confundida Entonces Lo que tienes que hacer Es tomar fuerza Te cuesta un poco de trabajo Tomar decisiones Entonces Esta runa te dice Toma la fuerza Que tienes interna Y sácala Este igual Significa Ahí estoy Está al revés Ahí Es como una flechita Ah ok Ajá Que también Agarra Si están Agarra Empoderarte Tiene que ver Tiene que ver Que esté una Al lado de otra No ¿El significado cambia? Aquí no Aquí no En la que te hice Sí Ok En esta no No tiene acuerdo En esta cada una Tiene Su significado Porque está en la casa Tal Y porque corresponde a tal Ok Seguimos Ahora vamos con la parte de Wow De la pareja Es la runa de la iniciación Si no tienes pareja Va a llegar Muy pronto Y si tienes pareja Me diga A ver Ya empieza la ventaneada Ya empieza la ventaneada Ya empieza la ventaneada Y si tengo Y si tienes Va a ser un momento De Ay Dios De mucho erotismo Entre ustedes De mucha magia Mucha magia Es la mejor palabra Sí Va a ser de mucha magia Ok O sea Es bueno O sea Es que tengo pareja Entonces Quiere decir Que vamos a tener Un cambio positivo Positivo Ajá Van a empezar Como que Bueno Si me estás comentando Connie Mooners Exacto Ahora Tienen que hacer Como un proyecto Que los vuelva A reconectar Y entonces Esto es magia Es iniciación Claro Sale Ahora tienes Guau Tienes metas A corto plazo De dinero Ya hazlas Ya están Ya están hechas Ya todo lo que tienes Ya Ya lo que quieres hacer Es feo Feo Es la runa Del ganado La runa Del dinero A ver A ver por aquí está Si estamos Es una F No es que no Es una F Pero hacia arriba Se llama feo Es muy bueno O sea No me pueden decir Que es como abundancia O si Sí Es abundancia Todo lo que tú Has hecho Haz de cuenta Feo Es el resultado De todo lo que tú Has cosechado En un pasado Entonces te va a dar Ahorita La cosecha Toda la cosecha Que tú hiciste Sembró Todo lo que sembraste Te va a llegar Y lo vas a cosechar Si tú tienes Como en puerta Y que es muy cierto Porque justo La verdad Sí O sea Es muy cierto Porque es como justo Lo que siento ahorita Que he trabajado en años En algo Y por fin Y que hasta ahorita Es como que ya Ya se está floreciendo Exacto Así lo siento Tal cual Así es feo Fueron años que sea Algún día ¿Cuándo? Además estamos en un Mes muy especial Muy Es agosto Del 2016 Tiene una fuerza Muy especial Muy fuerte Sobre todo Después de la luna Del este Del eclipse de luna Del día jueves Para viernes En acuario Estuvo increíble Y viene otro Mira me pone la piel De gallina Porque es muy fuerte Todo lo que es Libra Este Virgo Pisces Este Entonces es un mes Sumamente Mágico Le pongo la piel De gallina en serio Si no tienes idea Es mágico este mes Sí Y ya viene octubre Ya viene nuestro mes De las brujas Seguimos Seguimos Ok Estos cuatro Me van a decir ¿Qué pasa En ti en este momento? ¿Sale? Ok Viene un cambio Si tú practicas yoga Te invito a que también Hagas meditación Porque esta es la runa Del ser Es la conexión De ti De ti Con Dios Con quien tú creas Es maná Se llama Este Tienes que Tienes esa conexión Con tu Dios interno ¿Te sientes conectada Con eso? No Ok No Y justo si traigo Ya como que De hace tiempo Como el gusanito Eso de meditar Hazlo Tratar de encontrarte Es buenísimo Ahí te lo están diciendo Sí A poquito a poco Pero siento que me hace falta Esa parte Más como la espiritualidad Y todo eso Justo te están diciendo Las runas Que te vayas por ese camino Conecta con tu ser divino Conecta con tu Dios interno Ahora Tienes una Si tenías un viaje Por ahora no lo hagas ¿Sale? O sea O sea Es que ahí así es Porque a cada rato Bueno Los hizo todos Los hizo todos En estas Mesas Por ahora no O sea Bueno Aquí Mira Les voy a platicar Esta es la runa Raido Significa viajes Y raido Te salió invertida Entonces Yo te recomiendo No hagas ese viaje O si haces ese viaje Haz mucha comunicación interna ¿Sale? Si lo tienes que hacer Por trabajo Por diversión O sea Aunque sea en un mes Aunque sea No Yo creo que para un mes No Ah no ¿Por qué? No Esto es así como En dos semanas No se cuenta Ok ¿No lo hago? No lo hagas De preferencia Si lo tienes que hacer Por trabajo O así Hazlo Pero haz mucha comunicación Contigo misma Ok ¿Por qué? Porque a ver Me tiene intrigada Porque Raido sale invertida Entonces Raido Le está diciendo De un viaje Que no tiene que hacer Ok ¿Sale? O sea como que la está previniendo No hagas ese viaje Ok O no se va a hacer ese viaje ¿Sale? Ok Entonces Si lo tienes que hacer Porque si tengo programado un viaje En Como por el 15 de septiembre No No, no, no Esto es inmediato Es como en una o dos semanas Ok No, pues si vamos a ir a Puebla Ya no Pero Si se van a ir No Pero hay la posibilidad De que vengan las personas Entonces es mejor que vengan Claro Y aparece Porque yo estoy ahí No voy a hacer La runa de La runa Igual que mi querida Mariana La runa de la sexualidad Encuentro Oigan es que eso no salió al aire Porque es un encuentro ¿Cómo me aparece? A ver Esta es la runa Es Guevo Es la runa de la asociación De la sexualidad De la conexión De la unión de dos personas Entonces por eso es como muy así Muy erótica A mí me encanta esa runa Yo la amo Ah O sea quiere decir que voy a estar como que más Más Intensa Más intensa Además checa O sea te sale en la parte de la pareja La iniciación La magia Y luego te sale Sensualidad Fuerte el tema Fuerte el tema Exacto Oiga mi justa Ah perdón Y por último ya nada más Te sale la parte de la herencia Entonces mira Si ahorita tú Tienes que cobrar O hacer una herencia O así Te dice que te esperes un segundito O sea no un segundito Me refiero a que te esperes Un determinado tiempo Si lo vas a cobrar ahorita No va a ser bueno para lo que tienes pensado O sea Entonces espérate un poquito Como en uno o dos meses Y ya Lo haces Pues que yo sepa No tengo una herencia Quiere decir que algo te va a llegar No lo sabes No lo sabes No sabes lo que te tiene pronosticado el universo No 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 Perdón No porque Digo yo ahí sí Yo el tema de las herencias Yo que no me lleguen Porque quiere decir que alguien falleció Y a mí eso no me encanta Bueno pero a lo mejor A lo mejor te lo hacen en vida Ahora No La herencia no solamente es como de alguien que fallece Sino Alguien te puede heredar un proyecto Alguien te puede heredar No nada más económico Como dices Un proyecto Entonces que venga la herencia Pero que venga en dos meses Yo creo que sí Que venga Que venga En dos meses Pero no ahorita En dos meses En dos meses En dos meses A ver Ahora sí Cambiemos de asiento Para no cambiar A Deba Más fácil Muy bien Pues entonces en general Me salen bien Muy bien Muy mágica Me ven muy bien Me ven muy bien Me ven Marielita ¿Saben qué? Que nos vamos ahí Nos vamos En el viaje no podemos ahorita ¿Eh? Entonces sí Vámonos de viaje Ahora Esta es una No Esta es una manera Lo que explicaba Estoy Deba de leer las runas Porque ve todos los aspectos Como decías De la vida ¿No? Pero entonces ahora A la justiciera Le va a leer De otra manera Que es directamente Sobre preguntas específicas ¿Quieres preguntar Sobre sí y no? O sobre un tema En específico ¿Qué fue lo que te enseñé yo? No Perdón Perdón Por eso Como eres mi madre No tengo que preguntar Ok Este Vamos a preguntar Sobre sí y no Perfecto Entonces Vas a revolver igual Siete veces Vas a soplar Mira, mira Cómo me está Tres Cuatro Aparte vienen muy bien Combinadas Ojos de rojo Con negro Rojo con negro Hasta yo también Hasta mi conciencia Con tu coñada El corazón Este me lo trajo Porque me dio mil niñas Quiero que sepan Que Mariana Siempre tiene corazones Dos Siempre los trae Muy lindos corazones Ahí si me quieren mandar corazones Amo los corazones Este me lo da mi niña Entonces Sí Mucho más Sí Ahora En esta En este tipo de Lectura Este Es muy fácil saber Sí y no Ok Cuando la runa está bien La runa se lee Hacia ella Ok Entonces si a ella le sale invertida Es no Ok Hay runas que no tienen invertida O no tienen inversión Entonces es un no sé O un tal vez Depende de lo que salga Al ladito de la runa Perfecto Haces una sola pregunta O haces varias Haces una sola pregunta Que sí o no Punto La de sí o no No así no es de que Oye O sea me voy a sacar la lotería Sí o no Punto Exacto Eso es mío Ajá No es suyo Vamos a ver que le salió Ok Este momento es invertida Ah ya hizo la pregunta Ya Y no la quiere echar al aire La puedo decir otra vez Sí Si quieres ¿Qué va a pasar con mi amor? Ah no Mal 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 preguntado No es tache Mal No es que mal No es que va a pasar con mi amor Es Necesito Ok Si quieres saber del amor Voy a seguir con él Sí o no Necesito Si todavía no he empezado Bueno voy a empezar Claro voy a empezar con él Sí o no Voy a empezar con él Sí o no Pero bueno Esto te lo puedo leer Si quieres Habla de Si Si esa persona Te hace Si te hace subir Conscientemente Hazlo Tienen un viaje preparado Tenías un viaje preparado O tiene un viaje preparado Para ti Y tú más bien Eres la que no quiere Entonces Hay algo inconsciente Que no te tiene Tan segura Entonces más bien Pregúntate tú Si realmente quieres Mostramos las Este Sí Esta es la de A ver A ver A ver Usted pregunta Que si va a estar con su amor Le dicen que sí Pero esta le contesta Que no quiere estar usted Entonces ¿Cómo le hacemos? Lo que pasa es que También hay unas contraposiciones A ver Ahí están las runas Es que a lo mejor Yo prefiero seguir En una amistad Aunque quiera lo otro Por no perder a la persona Entonces ¿Para qué pregunta? Pues ya lo sé Hasta las runas se van a confundir con la justiciera Ese es el punto ¿Por qué está en viaje? Porque es Es aquí Es aquí Esa puerta No es viaje Así un viaje Y eso que tiene que ver Es un viaje Igual me lo puedo llevar Y se hace Pero qué cosa No hay nada que te apuntes Bueno Hagamos otra pregunta A ver A ver Hacemos otra Sí Que pueda responder Sí o no Por favor Ay chicas mías Qué barbaridad Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete Hacemos lo mismo A ver Pregunta primero ¿Cómo va a ser tu pregunta? ¿Cómo va a ser mi pregunta? Concéntrate Vamos a hablar de trabajo Ok Ok Entonces Se realizará El trabajo que tengo en puerta Buenísimo Ok Ahí está perfecta Muy bien Ya va aprendiendo La justiciera Voy aprendiendo ¿Verdad? Muy bien Mi justiciera A ver Vamos a ver Ay qué bonito color este Sí Sí Es un quién sabe Taraz Es un Les voy a platicar A ver Esta Esta está bien Es un sí Este es un cambio Es un quién sabe Y este es un no Entonces Saca una más Y quiero que la pongas abajo De este De este ¿De este? O sea ¿Qué? Ajá Bueno Puede ser Ya viste Es que es una energía De De amor Ok Es un sí Fíjate Te voy a leer Te voy a leer Lo que dice aquí Esta es la runa De la restricción El proyecto que tú traes En mente Tienes que checar Si tiene bien cimentadas Las bases que tú quieres ¿Por qué? Porque todo lo que tú coseches Te va a crecer Ajá Entonces tiene que tener Un buen Una buena base Una buena base Para que sea algo muy bueno Ajá Y sigues dudando Sigues dudando de ese proyecto Es como el que te sale a ti ¿Recuerdas? No estás tan segura Si quieres eso Quizás no por mí Sino por La Por tu socio Tu lugar La gente Claro Y tienes que ser Muy intuitiva En las señales Que te están mandando Ajá Tú La maestra aquí Lo sabe perfectamente bien Entonces sigue tu inconsciente Sigue claro Tu intuición Tu intuición Sigo mi intuición Exacto Escúchate Muy bien Oye Deba Este Ya ahorita Afuera del aire Que ya Háganle todas las preguntas Pero bueno Porque ya no tenemos Tanto tiempo aquí Al aire Ya sé ¿Dónde las lees? Hay lugares Mira Donde se la mejor O las runas Se pueden leer En cualquier lugar No las runas No hay O sea las puedes leer En cualquier momento Yo las leo en línea Las leo en personal Tengo dos consultorios Uno en Coyoacán Y uno en Coapa Ok Este También las leo por Skype O por Whatsapp Así la gente Oye Ayúdame Sale Ahorita tengo una promoción Hasta el 30 de agosto Por lo mismo El Eclipse Ok Este De 150 pesos La lectura en línea Ok En línea En línea Y este Para Bueno Para hacer la cita Tiene que ser con Previa cita Para ir a checar ¿Tienes tus teléfonos? Para Tengo Ajá Mi Whatsapp De hecho por ahí apareció Lo mismo Sí A ver si podemos ver Y también en la página ¿No? Y la página es de Vashakti Ah mira ahí está 55 34 21 89 23 Ese es mi Whatsapp Ok Entonces ahí podemos Ponernos de acuerdo Para las citas Y la página de Vashakti Todos los días doy como un tip Un tip espiritual Un tip de sanación Doy regalos Doy regalos De lectura de runas De mensaje de ángeles De terapia de flores de bag Etcétera Ok Tienes también Velas ¿No? Sí También velas Ajá Es una terapia Ajá Es una terapia muy buena Porque la vela quema todas tus emociones Ok Entonces es como una psicomagia La vela hacia afuera Oye limpia todo Tengo una pregunta Dime ¿Cómo le haces para leer las runas desde teléfono? Ah ok Porque nosotros veo que soplamos eso ¿Cómo le haces? Digo para que se queden tranquilas de que funciona igual Mira lo que yo hago antes de vender o promocionar alguna lectura es Puedo hacer esto y pido permiso a las runas Si las runas me dicen sí Va Adelante Pero si te dicen que no Si me dicen que no No Ok O sea si las runas me dicen ¿Sabes qué? Y ya no se las puedes leer No No se las leo ¿Y si te ha pasado? Y si me ha pasado Sí Por ejemplo con nosotros pediste permiso Sí Antes de llegar aquí Imagínate que nos ha dicho ¿No? Pues se las leo Bueno yo hubiera este Habrá Sus letras Habrá Pero se fija que todo salió diferente Justiciera me dijo que yo vivía en la oscuridad Dime que no es cierto Yo no dije eso Yo dije que el dinero que estaba pobre Ay Otra pregunta importante es la última Dime Cuando es bueno leerse las runas Eso es importante No hay como un tiempo determinado Tú las puedes consultar en cualquier momento Ok O todos los días O todos los días O cuando tengas un tema importante Como el proyecto Que necesitas ayuda para un camino Joder a ver a dónde voy Me siento confundida atrás ¿No? Ok Preguntas Consultas las runas Porque no es preguntas Consultar las runas Ajá Consultas Y en cualquier momento lo puedes hacer O sea no hay como que la mañana es mejor que la tarde No Siempre Y son como muy nobles ¿No? Siempre son como Digo Son como mensajes muy positivos Siempre ¿Cierto? Por eso te digo que no es como un tarot Si no es un tarot De pronto puede salir cosas muy oscuras Muy fuertes Y también pues Y tú abres también como ¿Cómo le dicen? Canales Portales Portales Perdón Y en las runas no es tanto No En las runas no Porque las runas tienen un grado terapéutico Ok Entonces si te fijaron todas Te da un mensaje De sanación No tanto como el La viuda le pone el cuerno No O sea Claro No Además que es como Haz esto Llévate por acá El contacto con tu Con tu tacto Con tu piel Con tu piel Con tus manos La energía El calor Todo eso De hecho si se fijaron aquí Se siente así una energía Porque ya atrás estamos como No dijimos Claro No viste lo que pasó Pero buena Yo la siento bien Es muy buena La siento buena la energía Es suave Siempre Llegué un poco cansada Y ya se me quitó Me siento como Qué bueno Muy bien Oigan Ya tenemos que irnos A mi costillera Ya para que se vaya Ah ya queríamos sacar el cafecito Sí ya sé Pero no Vamos nada más Nuestras redes sociales Arroba Enamoradas TV En Twitter Y en Facebook De Locas Enamoradas Y tus conclusiones Mis conclusiones Pues yo creo Bueno yo voy a Más bien hablar Por lo que pasé hoy La verdad Se siente muy buena energía Tienes mucha luz Te has quedado Mucha confianza Desde que estás hablando Y todo Y la verdad pues Intente Prueben esto de las runas Como dicen ustedes Es algo noble Entonces intenten noble Me justiciera Sus conclusiones Bueno Primero decirles Que gracias chicas Que es importante Consultar muchas cosas De estas en la vida ¿No? Te pueden dar Una serie de Orientas Orientar Hacia Esto pues es una cosa Muy noble Muy terrestre Muy Vaya Muy de nuestra base Como seres humanos Como que estamos En la tierra ¿No? Entonces bueno Eso les recomiendo Ella tiene una energía Maravillosa Es noble Bueno Y una luz maravillosa Recuerda mujer Si te lastiman Te engañan O te mienten Llámame pronto Soy de Soy lajusticiera Punto Pero no lleves Tus ruedas Beba Gracias por estar Con nosotras Y tus conclusiones O invitación O lo que quieras No yo quiero Agradecerles A ustedes La verdad es que Es la primera vez Que estoy en un Programa de radio Había hecho En mi carrera Ya saben que les Platiqué un poco Pero nunca había estado Como real En un Me siento así Que bueno Muy bendecida Se los agradezco Muchísimo Gracias por el espacio Gracias por la oportunidad Y que no sea la última Y que no sea la última Vamos a hacer otras cosas Luego viene Si nos habla de las velas Y las cartas Nunca hemos tenido Tampoco de las cartas De los ángeles Cómo no Pues si tuvimos A Padme ¿Era carta de los ángeles También? No Sí Lo que pasa es que Cada persona Puede tener Pero velas no Una forma diferente De leerlas ¿No? Claro Pero ya tendremos El tema de las velas Porque no hemos tenido Ningún tema de las velas Y yo me despido Diciéndoles que Vayan con Deba Cualquier duda Que tengan Respecto a tomar Alguna decisión O de pronto Si están pasando Por un momento En donde no saben Ni por dónde O cómo tal Pues aquí tienen Una muy buena opción De verdad Deba Es un encanto Nos vemos el próximo Viernes Ocho de la noche Nos vemos Radio TV Punto MX Presento Logo En el en la noche Lugo Y Ig Se 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 Y аты